YouTube cancela para siempre el YouTube Rewind. Este será un adiós a su copilación anual de mejores videos. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Será verdad o será mentira? En este video te lo vamos a explicar todo. El YouTube Rewind es el nombre de la iniciativa creada por esta plataforma que desde el 2019 se copilaban los videos más vistos o tendencias generadas en YouTube. Todo esto en un solo video con diferentes ideas visuales a modo de espectáculo y entretenimiento. Pero, 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 desde el 2017 estaba comenzando a tener algunos problemas porque de ahí en adelante cada entrega ha sido peor valorada que la anterior por toda la comunidad llegando a un pico en 2018 donde el Rewind de ese año fue el video peor calificado de toda la plataforma en su momento. Somos parte del video con más manitas abajo, con más dislikes, con más no me gusta de la historia de YouTube. Y ni qué decir del 2019. Y no me queda más que darle las gracias a ustedes que han creído en mí. ¿Quién es el tonto ahora, mamá? ¿Quién es el hijo fracasado? ¿Qué tienes que decir al respecto ahora, mamá? Estoy rompiendo un récord mundial. Motivos hay muchos. Desde no entender lo que significa celebrar a los creadores de contenido, insertar personajes que nada tenían que ver con YouTube, según la comunidad. Ahora, y luego de ausentarse el 2020 por la situación mundial, YouTube anunció la cancelación de la iniciativa para siempre. En su comunicado se agradece a todos los que participaron en años pasados y que Rewind no volverá. Sin embargo, se está preparando algo un poco más interactivo para este 2021. ¿Será bueno? ¿Será malo? ¿No lo sabemos aún? Y horas más tarde, en declaraciones al portal 2filter, un portavoz de YouTube comentó que no se abandonará en su totalidad las recopilaciones de videos de fin de año. Y esto me hace suponer que podrían volver a sus inicios. Pero como que no son claros en su decisión, por un lado se dice de que ya no habrá más YouTube Rewind y por el otro lado dice que no va a desaparecer en su totalidad. ¿Qué pasará este año? Pues tendremos que esperar a que termine, a que llegue el mes de diciembre para poder enterarnos qué es lo que está preparando YouTube. Yo creo que a YouTube le afectó mucho los dislikes y esto debido a que ellos invertían mucho dinero para que puedan hacer estas recopilación de videos y recibir mucho rechazo por la comunidad. Esto ha hecho que el grupo de YouTube decida poner un pare a esto y quizás ya no producir más YouTube Rewind, pero no se sabe. Es lo que hasta el momento se ha dicho y es lo que YouTube ya no quiere gastar mucho dinero para hacer un video que va a tener muchas críticas. Otros comentan que YouTube ya no va a hacer esta recopilación de videos, pero van a compartir o van a recomendar videos Rewind que hagan algunos canales. Así como el año pasado se hizo un YouTube Rewind hispano. Personalmente no lo vi, pero ahí estaba. Estaba siendo recomendada por YouTube porque aparecía en la notificación, aparecía al entrar a YouTube, tú podías ver este Rewind. Y YouTube dice que va a hacer eso mismo, o sea, recomendar a algunos creadores que vayan a hacer un YouTube Rewind este año. De ser cierto esto, pues yo creo que ahora va a comenzar una nueva era, una era en la que el YouTube Rewind será hecho por cada canal, o mejor aún, por cada país. Algo que estaría muy bueno en mi humilde opinión, ya que cada país tiene sus diferentes YouTubers que son muy conocidos y que todos ellos se junten para lanzar una recopilación de videos sería muy interesante para sus fans. Pero bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Te gustaban los YouTube Rewinds o no te importaban? No lo sé, déjalo en los comentarios. ¿Crees en verdad que va a desaparecer? ¿O que ahora, de ahora en adelante, ya los mismos YouTubers se van a encargar de hacer sus propios Rewinds? No lo sé, comenta. Y bueno, pues yo soy Anthony J. Serna y conmigo será hasta otra próxima transmisión. Bye, bye.